Hola, mi nombre es Cesar Cea, gerente de producto para Data Capture Solutions, Zebra Technologies en Latinoamérica. Hoy en día les quiero hablar de Data Capture DNA y de tres puntos que suman al Data Capture DNA de Zebra y cómo les va a ayudar a ustedes a ser más eficientes en su día, les vamos a dar herramientas para poder ayudarles en su día a día y cómo nos diferenciamos con nuestros scanners para ayudarles a sus usuarios finales. La primera cosa es el Scanner Control Application, que fue diseñado para facilitar la comunicación entre el usuario, un dispositivo móvil, y los scanners, los lectores de código de barra de Zebra. El Scanner Control App se puede descargar en dos lugares, en el Google Play Store o en el iOS App Store. Se pueden descargar ahí fácilmente y eso lo que ayuda es a conectarse y manejar y administrar los dispositivos a los cuales ustedes conectan. Primero nos vamos a conectar ahora usando Scan to Connect, que está dentro de la aplicación. Esta aplicación toma lo que antes tomaba 13 a 14 pasos para conectar un dispositivo móvil a un lector de código de barra inalámbrico, hoy lo hace en un paso. Como lo puede hacer dentro de esta aplicación, también lo puede hacer dentro de una PC, pero hoy en día les vamos a mostrar cómo lo hace adentro de la aplicación Scanner Control App. Después que lo descarga, se abre la aplicación y con un código de barra se escanea el lector que quiere conectarse. Y con ese escaneo, vamos a estar ya conectándonos directamente al dispositivo móvil. Ya estando conectado al lector que usen para conectarse al dispositivo móvil, sea un celular o una tableta, les voy a mostrar algunas cosas que pueden usar como herramientas en el día a día. La primera, para simplemente mostrarles qué tipo de control tenemos del Scanner, les voy a mostrar que podemos aquí configurar el beep. Podemos bajar el volumen, le podemos aumentar el volumen, le podemos cambiar el tipo de beep, si quiere uno, o dos, o tres. Son cosas simples que se pueden configurar ahora simplemente usando esta aplicación en el dispositivo. También, haciendo cosas un poquito más avanzadas, podemos hacer, tenemos el control de poder hacer lectura, usando no necesariamente ni levantando el Scanner. Podemos hacer una lectura jalando el Scanner desde acá, haciéndole el pull, escaneando y aquí te da la lectura de qué es lo que estamos leyendo. En este caso, estamos leyendo una botella de agua que tiene un código de barra UPCA con 12 características. Esta herramienta te da la posibilidad de ahora leer y ver qué son los códigos de barra en lo que estás leyendo. Hay veces que va al cliente y el cliente tiene un código nuevo o un diferente y no podemos diferenciar qué código es. Simplemente lees y puedes ver qué tipo de código es, cuántas características. Te da una herramienta de diagnóstico. También es una herramienta de configuración, como el 123 Scan que tenemos que es muy bueno sobre la PC. Ahora hemos hecho esto dentro de la aplicación de Scanner Control App. Podemos hacer configuraciones como qué tipo de simbología quiero leer o no leer. Puedo configurarla. En este caso, ¿qué acabamos de leer? Un UPCA. Lo voy a desactivar. Voy a regresar. Voy a hacer el mismo pool y no me está leyendo el código. Le voy a hacer otro pool. No me lo está leyendo. Ahora voy a ir a configurarlo de nuevo. La voy a activar. Voy a hacer el pool y ahora me lo lee. Voy a borrar los que ya había leído para hacerlo otra vez. UPCA. Podemos ahora, tenemos la herramienta de configurar, testear, tener visibilidad de qué código de barra tenemos, configurar el sonido, configurar las simbologías. Hasta podemos hacer cosas más avanzadas como actualizar firmware. Podemos, en los escáneres nuevos, como el DS8178, el DS36, la familia de ultra robusto. Podemos ver, tenemos dentro de esos escáneres Power Precision Plus, baterías inteligentes que pueden dar información al usuario de cómo se está comportando la batería. Podemos tomar estadísticas de la batería. En este caso, nos da la información de cuándo fue fabricada, el modelo, el serial, la capacidad total de la batería, la salud de la batería. Esta solo ha tenido un ciclo, está a 100% la batería. Ahorita está a 6% de carga la batería, la capacidad total, cuánto es, cuántos miliamperes quedan, a qué temperatura ha estado esta batería. Toda esta información es útil, porque así ya pueden programar para darle información o señales de cuándo necesitan reemplazar esa misma batería. Muchas veces, cuando con muchos ciclos de carga, las baterías quizás no se cargan hasta el 100%. Y muchos clientes quieren saber cuándo ya la salud de la batería está a menos de un 80%. Con herramientas como esas, pueden hacer ese diagnóstico y pueden hacer cosas preventivas, versus que tengan un lote grande de baterías que ya no les esté sirviendo y se quedan sin baterías, o tienen que hacer una compra más grande que lo que desean. Estas son parte de las herramientas que están dentro de esta aplicación que Zebra ha diseñado, que se llama Scanner Control App, que pueden descargarlas en el Google App Store o en el iOS App Store. Con eso, hemos visto tres aplicaciones que suman al Data Capture DNA de Zebra. El Scanner Control App, el Scan to Connect y el Power Precision Plus. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. NIMAX cubre varios aspectos de la automatización que hoy en día es prioridad. Nuestro compromiso va más allá del entorno en las adversidades. Nos adaptamos a las necesidades de cada partner porque cada compañía es única. El éxito de NIMAX ha sido la capacidad de reinventarnos y acoplarnos a las nuevas reglas y exigencias del mercado.